¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un novio en el canal de Yantivo El día de hoy estamos con un nuevo invitado a Fritiwi y Antigui Queríamos hacer retos de fútbol No sé por qué no me he ido tan rudo como antes Queríamos hacer retos de fútbol que van a consistir en qué? A ver, que me lo explique, ¿quién estudió para los retos? Yo! Yo no, porque nunca me salí nada El primero es el crossbar challenge Y hay que pegarle al travesaño del arco Porque sí sé que tenemos ahí uno chiquitito, pero acá hay otro Sí, apájate que estamos... ¡Ven, ven, ven! Ya, y a ver, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos tres balones? ¿Por qué? Con tres va a quedar uno Porque este pequeño vale un punto Este vale cinco Y este vale tres Tres, tres Tres porque este es más difícil Porque es una salota de plástico Entonces se vuela más rápido Por eso cuesta más puntos Y... Eh... También... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver, a ver, dime cuál es el siguiente reto Eh... ¿Cuál es el siguiente reto? A ver... ¿De qué volar al crossbar? Los córner Los córner Los córner, como dice Antigui Hay que pegarle el dedo en Antigui Y a mí que me da la rica jugada por... Ya... Está ahí por la rica jugada por... ¡Este es el... ¡Cuidado! Este... ¡Perro, fero! Vean... Le acabo de decir que este es mi primer reto ¡Así ya le da cuenta! Este es mi primer reto que me lo hacía Antigui Ah... Ya... Entonces vamos a empezar... ¿Pero cómo? A ver... ¡Explícame cómo es este reto! Es una pregunta... No se ve este arco ¿El hielo con la cabeza? Sí Ah... ¿Y también vale con el pie? Dime... Dime que sí porque yo no lo voy a mover El córner ¿El córner? Sí... Pero tiene que ser córner Ahí ya... Ok... Y Antigui... Yo te diría que te agacharas porque no te ves mi mínimo idólogo Y... También para finalizar los retos de fútbol Vamos a jugar... 3 minutos de partida ¡Miren esto! El primer enfrentamiento voy a ver cómo está Antigui y Antigui A ver si qué... Es fácil de ganarle Y... Quiero ganar mi primer reto Yo contra Antigui y después... No cuenten conmigo Y... Vamos a empezar... Claramente yo le voy a agarrar adelante Estoy hablando con un perro Y vamos dentro del vídeo Empezamos el reto En 3... 2... 1... Empezamos el reto ¿Cuál es el primer reto? Clopper Challenge Creo que con la pelota de México va a ser más fácil Yo creo... ¡Ya! ¿Quién va a empezar? ¡Yo! De adelante Damos primero 3 falones acá Esperen Tienen que... Espera, espera, espera Espera, espera Todavía no... Saca uno El primer balón... Espérame ¡Ah! ¡Estoy acá apareciendo! Tienes que practicar hacer esto ¡Ah! ¡Ay! 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 Espérame Espérame Una mujer linda no es mujer No es mujer ¡Puedo con las plantas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! Escuchen el sonido No, no quiero, espérame Arriti, que mejor después abrimos porque no sabemos si venía la antigua cuando abrimos Así que ya vamos a empezar el vídeo Yo juego dos partidos con Reyes y contigo Espérame, espérame, Antigui Recién estamos criticando No van a criticar el vídeo, Antigui Acuérdate que el tío de este boli siempre me ocurre la cosa Es el marciano verde Antigui, Antigui, Antigui Antigui, Antigui Tienes que tirarles de acá De ahí a ver si que se ve Espérame, espérame, espérame No, espérame No, mierda, no caí Es ahí A ver, una cosa Espera, la cosa es que se ve en el vídeo Sí se ve, se ve Ahí está Ahí está Uy, se ve pegando el calzazo Ahí ¿Qué? Mi abuela La mueve, mamá, y tiene el super pericil No, tiene que ser por aquí Tiene que hacer así No, espérate Listo, pip, ya La Anto, la empiezo Uy Ok, acaba de botar la escoba 10 galones, más 2 Soy malísima en esto Soy malísima Abuelo ¿Qué le va a llamar? Vamos, Raúl Yo sé que Puede, si te toca ¿Ah? Nadie me dijo Seguí, ven, si te lo decís Vamos, Anto Tienes que pegarle al crush Bueno 3, 2, 1, dale Pobre arco Salió volando Ahí No me preocupes Mira, ya Toma Queda el último varón El más difícil de todos El más blandito Porque sale volando Hasta la verdad Ya Esperadme Esperadme ¿El valor? Ya, a ver si qué hace Lista No tan fuerte Que si no se puede agarrar Pero si no No No, dije Mejor Que meta el gol No, no es gol No sé Es lo mismo Ya, no le peguen tan fuerte Ya, ah, tira Wey Malísima Cero punto Por este valor ¿Qué es? Ahora Arry, yo Yo Ya Arry, tú la acomodila Espérate, yo me quedo aquí Ya Primer valor de ya Se ve el balón, ¿no? Eh, sí Te ves mitad de tú Pero ahora te conectes Y yo llevo los balones Acá Vamos Ya Le pego yo Tres Dos Vamos Uno Cerquita 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 Mami, ¿qué da? Yo prefiero que salgas ahí Yo también te digo Yo te diría que te pusieras ahí Casi 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 Para mí La última pelota Última pelota Para mí Que me ganó de Arry, Jimmy Ví, que busque pasar y no me dejó a ir a burlar Ahora Arry, Jimmy Si no lo ves En un video En el circuito Pasaron cinco buses No podíamos hablar Porque en que pasaron los buses Y en que se pararon ahí Y tuvimos que hacer como cuatro automas ¿Una porque nos equivocamos o dos porque como tú? Ya, listo. Y una, nos llevamos al video. Tres, dos, uno, ¡todo! ¡No! ¡Para lao! ¡Para lao! ¡Para lao! ¡Para lao! ¡Dice! ¡Sí! ¡Ya! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca Ritibui, Ritibui, tiene que ir a tomar un tecito, así que vamos a seguir con el reto. Mientras, esperamos a Ritibui, vamos a hacer un corte y nos vamos a tomar nuestras bebidas. Vamos a hacerla, spray, Coca-Cola sin azúcar. Pero continúe tú con el reto. Bueno, voy a seguir. ¡Wait! Ya, dos, tres, dos, uno. ¡Uh! ¡Caso! Ahora, el siguiente valor. Acá, ¿cierto? Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡No! ¡Crope! No, tiene que ser, no de robot, tiene que ser directo. ¡Ah, directo! Vamos, dale like o comenta si gana ya. Dale, comenta si gana Anto Tiwi o comenta. Anto Tiwi. Comenta si gana. Tres, dos, tres, dos, uno. ¿De acá? Sí. Por favor. ¿Voy tú? ¿Cómo va? Amar, retiwi. Espérame. Tres, dos, uno. Ya. ¡Afuera! Sin nada. Arretiwi sin puntos. En este... Hay una forma de pegarla así. ¡Uy! ¿Ven? Es que ya va a hacer... Vamos a hacer un... Ya. Mientras ahora vamos a hacer un corte y volvimos. ¡Gol de la escondición! Va a esperar Anto Tiwi. Vamos y volvemos. ¡Gol de la escondición! Ya volvimos, volvimos. ¡Hola! ¡Ya volví! ¡Volvimos! ¡Ya volví! Tengo una idea penales, pero mañana no sé. Ya, también puede ser. No, porque cuando... Yo tengo que... Yo no lo puedo hacer el tiro. Porque si doy vuelta, si no pasa... Me puedo... Me puedo... Me puedo... Ok. Volvimos después del corte. Después, disculpen por la... Por la poca iluminación que tenemos acá. Porque... Disculpen por... Esculpen por la poca iluminación que hay acá. Porque acá... Se les acaba de cortar la luz y no tenemos mucho apoyo. Y lo que pasa es que... ¡No quiero yo! ¡Yo les quiero! ¡No quiero yo! ¡No quiero yo! ¡Yo me quiero! Ya, lo que pasa es que hoy se le cortó la luz. Estamos con la luz cortada. Y no tenemos mucho... No, no se perdió. ¡No, no, 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 no! Ya tenemos mucha iluminación. Pero tratamos lo que podemos. Estamos haciendo lo que podemos con nuestros celulares. Y así que... Yo estoy tratando de hacer igual. Es una forma de sacar mi celu para venir. Ahora viene el reto de los córner. Y este es un próximo. Así que volvimos. Entonces, ¿qué empieza? Yo empiezo a esconder. Ya, yo veo acá. Está acá. Eh, niños. ¡Descubrí la idea! ¿Qué idea? Aquí cuando uno empieza a grabar, me sale este foquito. ¿Viste este foquito? Este que se sale en línea y este se va subiendo. Para que haya más iluminación. Ah, ok. Para que haya más frío. No, 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 no. ¿Te veo? ¿Te veo? ¡Sí! Ya, empiezo. Tres, dos, uno. Ya. A fuera. ¿No eran de cabeza? No, puede ser de cualquier forma que uno quiera. Ok, aquí veo ya. ¿No era así? ¿No era así? ¿No era así? Voy a acercar bien. Espérame. Yo la voy a acercarme. Voy a volviendo a la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dos cuántos? Espera. Me viene, me toca a vos. Y es mi último tiro. ¡Uy! Me toca. Ok. Y esto, no se haga muy. ¡Ah, esto no hay internet! Antiguo y no hay internet. Ya, tres, dos, uno. Un ratito más, mamá. Sí. Me miro. ¡Uy! ¿Y le salió? ¿Le salió? No, dice cero. No, de tres. Ok, ¿tendremos otra luz más? ¡Sí! No, por aquí. No, no. Eh, mamá. Me dejaste ir de noche. Pero tú, estamos haciendo un video. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Estamos haciendo un video, Che. Espérame. Espérame. Yo sé, no, 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 perro. Yo sé, no, no, perro. No, Antigui, lo vas a hacer más Me dijo que no sería la rara Me dijo que sería la rara Ya, Antigui, por favor, tú lo cago ¡Voy! ¡Te toca un muerto! ¡Ah! Hice un desmayo cerebral Me acaba de botar mis... Pase, mamá ¿Traí? ¡Ya! ¡Te vi! ¡Te veo! ¿Te ves? ¡Me veo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hace! Lando se fue ¡Hop! Ya, ahora, toma ¡Uh! Espérate, espérate, no hay tan celos ¿Y qué se hace? El de acá ¿Ya? Tenés que pegarle Ya se ve fácil, pero es complicado ¡Ya la rara no binéctica! ¡Vamos! ¡Empiezo! 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 ¡Dale! Cuando tú quieras ¡Uy! Toma, 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 toma ¡Para la de postínco! ¡Vamos! ¡Se me besan! ¡Dale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Adelántate! ¿Está bien? ¿Alguien me estuvo a la freina? ¡No! ¡Piro! ¡Piro el nuevo! ¡Piro! 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 ¡Ay! ¡Piro! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Casi! ¡Guay, no mames! ¿Para qué puse los celulares? ¡Guay, para que se vieran! ¡Guay, espérate! ¡Saca los celulares! ¡Saca un ratito los celulares! ¡A ver! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Ya está! ¿Cómo iba? ¿Así? ¡No, espérate, espérate! ¡No! Este del turismo iba así ¡Saca! ¡Me va! ¡Ay! ¡Guay! ¿Alguien me dice que debería terminar el juego? ¡Y este iba así! ¡Guay, ya! ¡Te falta el último balón! ¡Toma! ¡Te queda el último! ¡Gracias! ¡O sea! ¡Se ve fácil! ¡Se ve fácil! ¡A ver si te vas! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ajú! 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 ¡Fuera, la mitad! ¡Losión en el pie! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Cin! ¡Gones! ¡Losión en el pie! ¡Me toco un buencito! ¡Han metido un peón! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahora vamos a hacer fútbol! ¡Nada más el reto todavía! ¡Perdonen por...! ¡Perdonen por...! ¡Una segunda parte! ¡Quiero parar este video sin colar! ¡Sin colar! ¡Está rígido! ¡No te ves! ¡Córate un poco para matárselo! ¡Porque la mamá del alto ya se va! ¿Cuál? ¡No sé! ¡No entendí! ¡Sin colar para la segunda parte! ¡Pero seguimos! ¡No parte del partido de fútbol! ¡A ver si! ¡¿Quién primero?! ¡Si A su ti no puede prestar el celular para ponerlo conmigo! ¡No! ¡Yo la pongo! ¡Ya! ¡La ando! ¡Dale! ¡Antiwi, por favor! ¡Antiwi! ¡Sí! ¡Aquí! Podemos poner un celular ahí atrás y no a la limitación ¡No! Tengo aquí... ¡Pongo el cronómetro! ¡Cronómetro, sí! ¿Quién empieza? ¡15 segundos! ¡Yo no! ¡Pérate! ¡No sebra! ¡Pérate! ¡Temporizador! ¡Son 3 minutos! ¡3 minutos! ¡Ya! ¡Pérate, espérate! ¡Son 20 minutos! ¡Ya! ¿Quién empieza? ¡3 minutos! ¡Tienes 3 minutos! ¿Quién empieza? ¡Yo! ¡Ya! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Comenzó el partido! ¡Yo contra el Ritíwil! ¡Miren! ¡Cara! ¡Gol se cambia el balón! ¡La Mili! ¡Dijo Naranto! ¡Puede grabar así! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Así está! ¡Ahí vamos! ¡Ahí recién empezando! ¡Vaya a subirle! ¡El brillo! ¡Cara gol! ¡Cambia de balón! ¡Ya vamos! ¡3 minutos 32 segundos! ¡Yo voy a venir para allá! ¡Para ver cómo van! ¡Iluminando! ¡Iluminati! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Me ha fritíjole! ¡Venme! ¡Golazo! ¡Venme! ¡Cuántos minutos! ¡2, 0! ¡No se le hable! ¡2! ¡3! ¡1! ¡0! ¡Yan! 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 ¡Vamos, Yere! ¡Blazo! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡3, Asrael! ¡0! ¡Yan! ¡No! ¡Gol! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Toma, toma! ¡Un gol! ¡Ian! ¡Yan! ¡Ayer! ¡Blazo! ¡Un gol! ¡Nadie! ¡Blazo! 3 a 2 1 a 2 2 2 2 ¡Uy! ¡Hostia! A ver, voy a poner el cronómetro ¡Ya, papi! ¡Les queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Y vení en ese segundo! ¡Ya, Shady! ¡Sí! ¡Ley! ¡Ley! ¡Sí, sí, sí! ¡Ley, ley, ley! ¡Vamos! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Me cayó, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No queda un minuto! ¡Ley, ley, ley! ¡Gol! ¡8 segundos! ¡Vamos! ¡Ley, ley, ley! ¡Cambio, que damos! ¡Espérame, espérame! ¡5 goles a traer! ¡Quáles, yo! ¡Llevan un gol! ¡2! ¡5 segales! ¡5 metido en sped! ¡Llevan! ¡Gol! ¡59 segundos! GOL! 59 segundos! 59 segundos! Cuartó con el 이야기! ¡Vamos! 6 ¡Gol! ¿Cuánto fue el 7? Sube público ¿Escucharon? Sube público ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Gol! Ya lo están respirando tanto a él que no hay bola de jugar en él porque está oscuro ya ¿Sí o no? ¡Gami, ya terminamos! ¿Ah, van a terminar ya? ¡Sí! ¡Sí, buen hijo! ¡Están pasando algo así para que pueda llegar hasta atrás! ¡Ya! ¿Terminamos el reto? ¿Ustedes comenten que no hayan ganado? ¡Yo les voy a decir los goles! ¡7 goles a Shantiwi! ¡5 goles! ¿5 yo? Sí, yo igualmente 2 goles más ¡5 goles a Shantiwi! ¿y 7? ¿Yo? ¿Quién ganó? ¡No, pero todavía no sabemos! ¡Lo vamos a caer en la segunda parte! Sí, porque lo acaban de rezar porque es super tarde y no podemos respirar en esta hora Son las 9, son las 9 y está súper oscura porque se lo escuchó. Y se cortó la luz, entonces es muy tarde, no podemos transpirar porque después vamos a estar todos transpirados y enfermados. Entonces, vamos a hacer la segunda parte y adiós. Vérense. Ahí se vio las palabras, Ritigo, y no se vio nada. No se te vio tu... Más atrás, más atrás. Ahí sí, ahí sí, dice. Y bueno, dejamos... Te dejamos el vídeo. Por si acaso, yo estoy aquí. Chau. Muy grande, el canal de Yantiví.